Bueno, a continuación, Raquel Lara Campos, que es del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y es la responsable del área de habitabilidad, nos va a dar un vistazo general de los cambios que afectan al área de habitabilidad, que son, digamos, la mayor parte, como ha dicho Luis. Y nada, cuando quieras, Raquel. Gracias. 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 Por otro lado, también era necesario adaptar la metodología de cálculo de la evaluación de la eficiencia energética a la normativa que se está armonizando a nivel europeo. Esta armonización va a permitir la comparación de las metodologías de cálculo de los diferentes países. Este nuevo DBH, por tanto, se adapta a la metodología de cálculo que se recoge en la norma europea 52.000 parte 1, que también se ha aprobado como norma ISO y en la que establece cómo de realizarse la evaluación energética de los edificios. En cuanto a cuáles son los objetivos que persigue el documento básico de ahorro de energía, además de los citados del dar cumplimiento al dispuesto en las directivas, también es conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las que los edificios son responsables, mediante el endurecimiento de las exigencias de ahorro de energía. Se fomenta también la calidad de la envolvente, buscando que las medidas pasivas jueguen un papel cada vez más importante. Además, construyendo edificios que de forma pasiva tengan un buen comportamiento energético, permitimos proteger en mayor medida al usuario, de forma que se enfrente con una mayor seguridad en situaciones eventuales que pueden producirse, como de pobreza energética o el corte temporal de un suministro. También se avanza en el carácter prestacional del documento, estableciendo las exigencias mediante un sistema de objetivos que puede dar una mayor flexibilidad en su implantación. También se incrementa el peso de las energías procedentes de fuentes renovables, pero sin orientar hacia ninguna tecnología. En cuanto a la adaptación de la metodología que se ha comentado armonizada en la evaluación de la eficiencia energética, esta armonización ha supuesto el establecimiento de un nuevo sistema de indicadores respecto de los vigentes en el 2013. Se mantiene el indicador de consumo de energía primaria no renovable, sin embargo, se sustituye el indicador de demanda por el indicador de consumo de energía primaria total más unas condiciones adicionales de calidad de la envolvente. Esta calidad de la envolvente se consigue mediante tres parámetros, los que son el coeficiente global de transmitencia térmica de la envolvente, también un control de las ganancias solares y el control de la permeabilidad de los elementos de la envolvente. Profundizando en esta cuestión, podemos decir que el indicador de consumo de energía total da respuesta a algunas cuestiones que no estaban bien solucionadas con el indicador de demanda, como era contabilizar los consumos de ventilación de recuperadores de calor o el cómputo de la energía obtenida del medio ambiente. Además, este sistema de indicadores se mantiene para todos los casos y situaciones, a diferencia de lo que se producía en el sistema de indicadores de 2013, en el que había gran dispersión reglamentaria en función de las situaciones. A pesar de este cambio de indicadores, se sigue manteniendo el esquema de secciones del documento básico para facilitar su aplicación. Estos indicadores y parámetros se complementan con una calidad mínima de las instalaciones, que en el caso de las instalaciones térmicas se remite directamente al RITE. En el caso de las instalaciones de iluminación no hay grandes cambios y también es necesario unas secciones en las que se recoge de forma explícita el aporte renovable, que es la sección de contribución renovable en la producción de agua caliente sanitaria y la generación eléctrica. En la sección de contribución de producción de agua caliente sanitaria hay cambios importantes porque ha habido un aumento del porcentaje renovable y también no se hace mención a ninguna tecnología buscando una mayor neutralidad. También se puede destacar que a pesar de que estas secciones son en las que se recoge un aporte renovable de forma explícita, no quiere decir que sea el único aporte renovable que haya que realizar. Esto nos vendrá dado por el indicador de consumo de energía primaria no renovable. También, por último, en relación con este tema, destacar que al ser este sistema de indicadores fruto de un proceso de armonización a nivel europeo, estos indicadores tienen vocación de permanencia, por lo que lo previsible en futuras ediciones es que se actualicen sus valores, pero no se cambie este sistema. En cuanto a qué es un edificio de consumo de energía casi nula, pues esta es una definición que se recoge en la Directiva 2010-31 de eficiencia energética y que lo define como un edificio con altas prestaciones energéticas, con bajas necesidades y que en gran parte de estas necesidades están cubiertas con fuentes de energía renovable. Esta definición fue traspuesta en el Código Técnico de la Edificación y ahora en este nuevo documento es actualizada. El nuevo documento básico de ahorro de energía define el edificio de consumo de energía casi nula como aquel edificio nuevo o existente que cumple los valores límite de consumo de energía primaria no renovable y consumo de energía primaria total para edificio nuevo. Es decir, los edificios nuevos que se construyan con el Código Técnico serán edificios de consumo de energía casi nula, pero también los existentes pueden llegar a serlo si cumplen estos valores de estos indicadores de consumo de energía primaria total y cumplen los valores de edificio nuevo. Al mismo tiempo señalar que es un concepto dinámico que irá actualizando sus valores según el avance tecnológico y según la demanda de la sociedad. En cuanto a cómo proyectar un edificio de consumo de energía casi nula, pues como ya sabéis, para poder llegar a construir estos edificios con altas prestaciones térmicas, este objetivo se debe tener en cuenta desde las primeras tomas de decisión del proyecto, desde la orientación del edificio, el tratamiento diferenciado de cada fachada, atendiendo a un porcentaje de huecos diferenciado, el tratamiento de estos huecos, la compacidad que tenga el edificio, en definitiva el fomento de las medidas pasivas de control energético y también se debe tener en cuenta la integración de las energías renovables en el edificio. Podemos concluir diciendo que un buen diseño arquitectónico es la mejor medida de control energético. Como he comentado, este momento será objeto de un desarrollo posterior más detallado por los equipos del Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja. A continuación voy a pasar ya al documento básico de salubridad y en este, como sabéis, y ya se ha comentado al inicio de la jornada, se ha incorporado una nueva sección de protección frente al gas radón. Esta sección se incorpora por dar cumplimiento a la directiva 2013 Euratom, en la que se regula, por un lado, la concentración de los límites de concentración de radón en lugares de trabajo y en recintos cerrados. Como ya se ha comentado, el primero de los artículos se transpone en un reglamento que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, mientras que el segundo de los aspectos es el que se ha incorporado, se ha transpuesto a través de esta nueva sección. En cuanto a dónde, cuál es su lugar natural de ubicación de esta nueva sección, pues se ha ubicado en el documento básico de salubridad, ya que parece su lugar natural, puesto que este documento trata de satisfacer el requisito básico de salubridad, es decir, de higiene, salud y medio ambiente. La nueva exigencia básica señala que los edificios dispondrán de las medidas adecuadas para evitar el riesgo previsible de una exposición inadecuada al radón procedente del terreno en los recintos cerrados. En cuanto a por qué es necesaria esta regulación, pues es por motivos de salud. El radón es un gas que procede de la integración radiactiva del radio, que a su vez procede el uranio, que se encuentra de forma natural en los terrenos. En el proceso de desintegración radiactiva, el radón emite partículas radiactivas. Existe consenso en la comunidad médica, y así está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, de que la exposición prolongada al gas radón es un factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de pulmón. En cuanto a cómo puede entrar el radón en los edificios, pues es necesario conocer cómo funciona, cómo se mueve este gas. Es importante conocer que es un gas que se disipa con facilidad, es decir, que el ambiente exterior no presenta problemas en los ambientes cerrados. Entonces, puede llegar a entrar en los edificios a través de cualquier discontinuidad que exista en los cerramientos en contacto con el terreno, o también si estos cerramientos son de carácter poroso. En la nueva sección de protección frente al gas radón hay un apéndice B en el que se recoge un listado de municipios. Este listado de municipios ha sido elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear en base a los estudios por ellos realizados en los que se señala que los edificios que se construían o que se han construido en estos términos municipales sin medidas específicas de radón, pues pueden presentar, existe una probabilidad significativa de que los mismos presenten concentraciones superiores al nivel de referencia que se ha establecido en 300 beclerios metro cúbico. En cuanto a cuál es el ámbito de aplicación, pues son, el ámbito de aplicación son los edificios que se construyan nuevos en estos términos municipales y también las actuaciones que se realicen en estos edificios cuando en estas actuaciones puedan afectar a la concentración de radón. También las ampliaciones y los cambios de uso. En la sección se recogen soluciones que se deben implementar en estos supuestos que entran en el ámbito de aplicación para reducir la exposición al radón de los usuarios. Para finalizar, solamente recordar que además de la aprobación de los documentos reglamentarios ha sido necesario actualizar otros documentos, como son los documentos reconocidos que vemos en pantalla, que son documentos reconocidos también para la certificación energética, que son el documento de condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética. Se han introducido cambios menores y también el informe de evaluación energética del edificio en formato XML. También se ha actualizado la herramienta unificada HULC. También hay documentos de apoyo actualizados que veis que también son del documento de protección frente al ruido. Todo esto es siempre centrándonos en el área de habitabilidad. Y también por último señalar que se está trabajando en documentos de difusión divulgativos, así como una guía de aplicación para facilitar la aplicación del documento básico de ahorro de energía. Y también en el caso del radón, una guía de rehabilitación frente al radón que nos expondrán, junto con un desarrollo más detallado de la nueva sección del HES, del documento básico de salubridad, que nos expondrá el equipo de ciencias de la construcción Eduardo Torroja, que será a cargo de Pilar Linares y Sonia García Ortega. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.